Muy buenos días a todos y bienvenidos a Curiosidades Animales. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse y compartir el video. Hoy estamos de vuelta con un tema que a muchos seguramente les habrá interesado. Aunque algunos no sabrán, ante la ausencia de los seres humanos debido a la cuarentena, nuestros grandes amigos, los animales, se han acercado a lugares donde nunca antes habían llegado. Pero, todo esto es nuevo para todos nosotros. Por ejemplo, para empezar, en México, que es uno de los países que más destaca, porque en sus calles y playas han aparecido por lo menos 4 especies en riesgo de extinción, en donde han habido avistamientos de la presencia de especies, como los jaguares, el ocofaisán, la tortuga laúd, e incluso han habido apariciones de cocodrilos. Luego, también tenemos en cambio a España, que en los últimos días se han podido verse incluso jabalíes merodeando por alguna de las avenidas principales de Barcelona. Se han visto también cabras en Chinchilla, en Albacete, e incluso un oso pardo en Cangas del Narcea, en Asturias. Pero este fenómeno no solo se ve en España o en México, sino que también se ha visto en Cangliari, en Cerdeña, Italia. Los empleados del puerto han tenido la extraña suerte de ver y grabar delfines del Adriático nadando dentro de sus aguas. Aquí hay los delfines que juegan a la base con los mulones. Eccolo qua, guardalo qua. Está cado. Y gira Lone, ¡bravo Topo! ¡Bravo! ¡Bravo Pipidrilo! ¡Salta por los mulones! ¡Gracias! Y en Nara, en Japón, los ciervos que habitan el parque natural cercano del mismo nombre también se han acercado en manada, a calles e incluso, en San Francisco, Estados Unidos, algunos usuarios de las redes sociales aseguran haber divisado a los coyotes que viven en las áreas verdes de la periferia recorriendo las calles de por aquí. Como estarán viendo a continuación, estos animales sin duda han traído gran sorpresa para las personas de estos lugares y también es increíble cómo se puede observar a la naturaleza avanzando. Aunque cabe mencionar que aunque haya sido bueno el poder ver especies que se crían extinguidas en ciertos lugares, digamos que encontrarse a un jaguar por la calle no sería de mucho agrado. Además, a muchos de estos animales se los ha considerado como oportunistas, ya que salen de su propio hogar para buscar comida o sobras que pueden llegar a encontrar en las propias ciudades. Al parecer, la naturaleza se ha ido abriendo paso, ya que también las plantas han logrado adoptarse bastante bien como los animales, ya que los niveles de contaminación ambiental han disminuido considerablemente, pero no lo suficiente. Eso fue todo amigos, gracias por ver.